Como desestabilizadores políticos pagados por el Partido Revolucionario Institucional, calificó el alcalde del municipio Benito Juárez, Gregorio Sánchez Martínez, a las personas que fueron detenidas por boicotear su segundo informe de gobierno. Agregó que esas personas no fueron a manifestarse, ya que al ser desestabilizadores sociales, acudieron a hacer un boicot. Pero ahí fueron a armar un boicot y ya les dimos nombre y apellido. En este punto, el alcalde de Cancún manifestó que fueron personas identificadas con el tricolor y que responden a los nombres de... Fue Teresa Castro Osuna y Catalina Ramón o Catalina Román y Juan Canul Solis. Fueron las personas que pagaron, que organizaron y que hicieron toda esta situación para lograr una desestabilización en un acto público y solemne. ¿Ligados a algún partido político? Ligados completamente al PRI, o sea, aquí no es algún partido político. Son activistas del PRI y, por supuesto, que tenemos la información que esto, esta orden y este dinero para hacer todo este movimiento vino de las oficinas del PRI. Comentó que el sábado, con la presencia de la dirigencia de algunos partidos, se firmaría la carta de intención de la megacoalición y ratificarán los acuerdos para ganar las próximas elecciones en Quintana Roo. En torno a su posible licencia de la alcaldía para contender en el próximo proceso electoral, Sánchez Martínez destacó. No estamos ahorita pensando en licencia, la licencia la solicitas en el mismo instante y eso no pasa nada. Y dejó en claro que serán los dirigentes de la megaleanza los que decidan si él podría encabezarlos en busca de la gubernatura del Estado. En la lente Germán Espirillón y la información, Renan Moguel para Notivisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!